Preparados y acción. Contraté a un sicario para que me matara. Mi mejor amiga me quitó a mi esposo. Y como si fuera poco, el hombre que yo más he amado en toda mi vida terminó embarazando a mi mamá. Todavía le parece que no tenía motivos para hacerlo. ¡No, no, no! ¡Esto no puede pasar! La ruta, Maracaibo. Caracas, Caracas, la rey. ¡Un médico, por favor! Camilo López, 18 años. Herida por una enfermedad de fuego en abdomen. Lo encontramos en paro, tiro, ven acá. ¡Vamos, vamos, vamos! José, lo veo complicado, doctor. Fibrilando. Carro de paro, rápido. Francisco, le digo yo a mi profesor. Algunos lo conocen como un loco, soñador, reflexivo, analítico, buen amigo. Digan lo que digan, por toda la vida. Matemático. Sola, me acompañaste en tantas luchas que tuve. Y hoy que he ganado en casi todas, no podés. Seguirás en mí. Trata a ser bien, al ser bien, al ser pueda, conmigo feliz. Solo se tiene la niña un instante, no mande. Les presento al niño terrible, Álvaro José Arroyo. A ti te gusta la bomba y te gusta el paquiné. Para que goces ahora, africano es el bebé. Soy Piper Pimiento. Suerte la mía. Te tengo una propuesta. Yo quiero que vos tengas conmigo a Medellín a grabar unas canciones con mi orquesta. ¿Te parece más loco que cantar con frijos ustedes? Con todo el sabor de la música caribeña. Como cosa rara, el hijo de la servieta. ¿Dónde está Florencia? A una edad donde la inocencia y la ternura se mezclan sin importar la clase social. Prométamelo, Azucena. No sé que Eduardo venga. Hola, ¿cómo estás? No, yo no soy Silvia, soy Florencia Lagos, la que se va a casar. ¿Alguna vez voy a ser el bebé? No. Y no es porque lo quiera. ¿Qué? ¿Y solo va a llevar esta maleta? Álvaro, yo ya le dije a lo que voy, voy a conocer solo a Guardián. Nacho, ¿cómo es el vestido que me dijiste que se iba a poner, Eva? ¿En qué momento la vida nos cambia? Gracias. Mire, ¿le parece bien? Ustedes siempre tienen la cuestión de dar plata cuando uno les hace un favor. ¿Y el amor llega a dónde cuando menos lo esperamos? Aquí soñamos pensando cómo será allá. Allá algunos viven la pesadilla de no estar acá. Un estudio de gente que lucha por sobrevivir superando las fronteras y la adversidad. Muchas gracias. Que tal. No. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.